Hola amigos, bienvenidos a Notifest. Hoy 28 de agosto del 2020 les presentaremos la actualización del semáforo epidémico de México en el que varios estados pasan por fin a color amarillo. Sin embargo, la nueva forma de hacer los cálculos generan muchas dudas. Aquí se las vamos a presentar. Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos su like y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos con la novedad de que este es el día 90 de la nueva normalidad aquí en México. Es decir, que ya llevamos 6 meses de estar entre encerrados y no. Y bueno, pues ha habido muchísimas confusiones y hace 15 días les habíamos platicado con mucha alegría que el semáforo de el estado de Campeche pasaba a color amarillo y era el único. Pero hoy nos dieron la sorpresa de que muchísimos otros estados pasaron en estos 15 días a color amarillo. Ya desde el martes el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, estaba presumiendo que en México llevamos 4 semanas con una tendencia hacia la baja de contagios del COVID-19. Esto es una gran noticia, pero bueno, vamos a tener que ir detallando qué es lo que pasa porque sí hay nuevas dudas. Hoy presentaron una nueva manera de medir este color de cada estado. Son 10 indicadores. Recordemos que antes nada más había 4 y este semáforo se actualizaba cada semana. Después cambiaron los criterios. Después los volvieron a cambiar y se actualizan cada 15 días. Bueno, pues este es el tercer o cuarto cambio, ya no sé. Y le agregaron pues 6 indicadores. Es la tasa de reproducción efectiva de COVID-19, la tasa de incidencia de casos estimados activos por 100 mil habitantes, el porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2, la tendencia de casos de síndrome COVID-19 por 100 mil habitantes, luego la tasa de casos hospitalizados por 100 mil habitantes, porcentaje de camas generales ocupadas en los hospitales de la red hospitalaria para la atención de infecciones respiratorias agudas graves, el porcentaje de camas con ventilador ocupadas en los hospitales de la red IRAJ y la tendencia de casos hospitalizados por 100 mil habitantes. Y por último estos otros dos, tasas de mortalidad por 100 mil habitantes y tendencia de la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes. Bueno, pues con estos nuevos parámetros la sorpresa es que muchos estados dieron por color amarillo. Entonces vamos a ver este vídeo que extraímos de la conferencia que se acaba de dar hace unos momentos para ver qué es lo que está pasando en las propias palabras de las autoridades sanitarias. Este es el nuevo, los nuevos rangos de calificación en donde tenemos un riesgo bajo cuando los indicadores, la sumatoria de los 10 indicadores son de 0 a 8, riesgo moderado de 9 a 15, riesgo alto, un amortiguador importante de 16 a 31 puntos y el riesgo máximo de 32 a 40 puntos que es la calificación máxima que se puede. La siguiente, por favor, esta es una tabla en donde no van a alcanzar a ver probablemente todos los números, una otra pequeña, pero son los valores de cada uno de los indicadores de tasa de proporción y de tendencia y la sumatoria de los indicadores para la calificación del semáforo. Tenemos con este nuevo semáforo un estado de la república en riesgo máximo que es el estado de Colima, es que tiene sus tendencias todavía en crecimiento, pero se está trabajando con las autoridades y con la población del bello estado de Colima, ellos se encuentran todavía en refugio. La siguiente, por favor, tenemos esta cantidad de estados en nivel alto, en donde se tienen que seguir conduciendo con prudencia, el nivel naranja, prudencia por favor, para seguir reduciendo el riesgo y llegar al siguiente nivel que es esperanza. Tenemos ya no sólo a Campeche, tenemos a Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora en el nivel amarillo de riesgo, que es riesgo moderado. Esperanza de llegar a la aurora, a la nueva normalidad, al nivel más bajo del riesgo. ¿Cómo ves? Pues obviamente son buenas noticias, ¿no? Porque uno cuando empezó esto del semáforo era de, uy no, hasta cuándo vamos a llegar al amarillo, uy hasta el verde y bueno, pues ya ver ya varios estados en amarillo, pues sí, obviamente da esperanza, da como bueno, un poco de tranquilidad, pero ya viendo cuántos parámetros son, pues sí también entran un poco de dudas, ¿no? Así es, y miren, no hay noticias ahorita todavía ni de Sonora, ni de Chihuahua, ni de Tamaulipas, de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, ni Tlaxcala, el único estado que reaccionó incluso antes de que se diera a conocer esta nueva calificación por parte de la federación, pues fue el gobernador Héctor Astudillo allá en Guerrero. Así es, compartió a través de sus redes sociales, especialmente en Twitter, pues este mensaje donde dice durante la transmisión de hoy Cayo 1950, quien es el secretario de Salud del estado de Guerrero, nos dio a conocer que en la próxima semana epidemiológica Guerrero pasará a semáforo amarillo, un paso más que logramos entre sociedad y gobierno, vamos a seguirnos cuidando. Y bueno, pues sí, efectivamente, pues el mensaje se dio a través de la conferencia que dan todos los días de cómo van los índices allá del COVID en Guerrero, y bueno, pues vamos a escuchar lo que dice. Y pongan mucha atención porque aquí es cuando nos hace dudar un poquito de qué es lo que está pasando realmente con este color amarillo. Vamos a escucharlo con mucha atención. Número 30 con 12 por ciento. Ahora bien, esto es algo que el señor gobernador ya hizo mención muy puntual. Vean los colores. Nosotros estábamos en color rojo. Avanzamos a color naranja alto y de color naranja alto pasamos al amarillo con un total de 13 puntos. Aquí tiene, aquí tenemos un riesgo epidémico moderado. Avanzamos. Estas son las calificaciones que actualmente se tienen. Cuáles son los indicadores. Tasa de reproducción, tasa de incidencia. Los van a poder leer ustedes. Vean cómo en detalle en la publicación que se hace. Vean cómo predomina el color verde, el color amarillo, el verde, el naranja. Pero algo muy importante en el número 7, ya lo dijo también el gobernador. La contagiosidad sigue en rojo. O sea, que el porcentaje por semana de cada 100 estudios, 57 salen positivos. Eso quiere decir que el contagio está permanente. Bueno amigos, ahí se les va el audio. Empieza a sonar más el viento que la voz del secretario de salud de Guerrero. Pero bueno, vamos a regresar a esta captura. Acá la tengo, la voy a poner en grande en pantalla. Pues lo que dijo es muy importante. El punto número 7 es el porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2. Es decir, lo que sigue pasando es que las personas se siguen contagiando. Entonces esto de repente, seguramente lo van a ver mañana o en algunos otros análisis. Nosotros no somos tan pues clavados en ese tipo de cosas, pero no sé cómo, no sé si les recuerde a ustedes alguna situación de escuela, quizás de la secundaria, donde había un maestro muy muy estricto y que al final del semestre se da cuenta de que prácticamente todos los alumnos están reprobados y empieza a sacar ejercicios o exámenes nuevos para que promedien y se salven algunos. O sea, es que agregarle seis pues indicadores a la tasa de, bueno, para sacar este cálculo y que el más importante permanezca en rojo, pero que de todas maneras con todo ese color verde se promedie a color amarillo, pues sí deja mucho que pensar y mucho que preguntar. Lo importante es que pues nos sigamos cuidando, que si piensan visitar Acapulco, bueno, pues sigan las reglas, los protocolos que ya les hemos platicado muchas veces aquí de que tienen que seguir ahí en la playa. También, bueno, pues si su estado sigue naranja, pues mejor espérense a que pase amarillo para que puedan hacer estos viajes. Y bueno, pues a ver cómo resulta que pase en todos estos estados a semáforos amarillos, a ver qué medidas son las que van a tomar, porque algunos creen que, bueno, ya el semáforo amarillo ya van a abrir más cosas o se puede hacer otra, pues sí, más cosas, pero a lo mejor se esperan un poco a estabilizar que pues sí sigan este semáforo amarillo y a lo mejor hasta dentro de la próxima semana ya puedan aumentar las actividades. Pues vamos a estar viendo ahí a ver qué más actividades turísticas permiten a la gente para estarlos informando. Así es. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que en esta lista de estados que ya pasaron a color amarillo, perdón, aquí la tengo, pues no haya pasado Quintana Roo después de este rebrote, de esta contención y ahora que pues tienen muy poca velocidad en el ritmo de contagios, pues no haya pasado. Lo más probable es que con estos nuevos parámetros pase amarillo dentro de 15 días y seguramente aquí les estaremos platicando que ya se van a abrir entonces las zonas arqueológicas más importantes de las cuales dependen más familias que se dedican al turismo que son Chichen Itza, Uxmal, Tulum, Cobá, bueno, allá en la península yucateca hay muchísimas y como dijo Rosy, pues hay que esperar. No estamos viendo lo que vimos cuando pasaba de rojo a naranja y de naranja a rojo. Aquí pareciera ser que el amarillo va hacia la tendencia, pero sí, también si cambian las reglas, pues pueden pasar muchas cosas. Ahora, quizás un buen ejercicio sería utilizando todos estos parámetros, regresar en el tiempo y ver hace 15 semanas cuántos estados deberían de estar en amarillo según este nuevo pues método, ¿no? Igual así para ver desde cuándo debiéramos de estar en algunos estados pues ya libres, ¿no? Quizás en algunos estuviéramos hasta en verde, no lo sé, pero pues es que si cambian todos los, cada 15 días el método de medir las cosas, pues sí le genera a la población muchísima, muchísima incertidumbre. Pues ya veremos a ver qué pasa, eso sí, hay que seguirnos cuidando, por favor, usen su cubrebocas, sana distancia, el gel, si se sienten mal, pues atiéndanse y pues gracias por acompañarnos, por ver el video, los invitamos a que se suscriban a este canal, a Viajefest y a ver el video que tenemos aquí junto. Y mañana les traemos la nueva historia de las aguas negras en Acapulco porque sí, volvió a ocurrir, les íbamos a platicar eso hoy, pero bueno, pues nos ganó lo del semáforo amarillo. Chau, chau.